Hola chicos, buenos días. Es otro día más. Con mucho sueño. Son 5.41 de la mañana. Salí de mi casa 5.38. Y pues bueno chicos, ahora sí voy rumbo al jean otra vez. Tengo que llegar a las 6 de la mañana. Y sí, se me da tiempo perfectamente. Me hago más o menos casi, casi, como 18, 17 minutos, algo así en llegar. Entonces ya voy en camino. Ay, pues ya pasaron los días de dolor, de sufrimiento, de no poder caminar, de no poder sentarse. Ya pasé esos tiempos chicos, la verdad. Y pues bueno, ahorita voy al gym. El día de hoy es martes de la siguiente semana que grabé. Ya estoy en mi tercera, no es cierto, sí es cierto, en mi tercera semana del gimnasio. Estoy feliz. Me siento muy bien, muy, muy bien. He seguido como que al pie de la letra la alimentación, los ejercicios, todo. La verdad, estoy muy, muy contenta de eso chicos. Y otra vez, saber y volverlo a saber. Ven que les dije que ahora iba a ser un martes conmigo. Espero que no se aburran. Normalmente los martes. En las tardes voy a Costco y a hacer cosas así de supers y todo eso. Pero el día de hoy salió algo diferente y también voy a clases de inglés. Pero salió algo diferente. Hoy ya avisé a mi maestra que no voy a poder ir. Y tengo que ir a tramitar los pasaportes de mis hijos para poder viajar en junio. Y pues así es la vida. Estoy feliz. Entonces hoy me van a acompañar. Me tocó ir hasta Palm Spring a tramitarlos. Porque aquí cerca no había lugar ni citas ni nada próximas hasta abril. Y eso ya no me convenía porque están tardando casi dos meses y medio en entregarlos demasiado tiempo. Lo que antes los urgentes eran en 15 días. Ahora dos meses y medio. Entonces pues ni modo voy a tener que ir a hacer eso. Van a andar conmigo todo el día. Y pues bueno, a ratito nos vemos. Se cuidan y me da otra vez de verdad muchísimo gusto volverlos a ver. Y ahora sí, nos vemos. Pues ya llegué chicos. Son cinco para las seis. Ay Dios mío. Ahora vamos a cerrar el carro. Vamos a cerrarlo. Ahí está. Pues ahora sí chicos. Ya llegamos. Y ya llegamos al gimnasio. Aquí está, miren. Qué nervioso. Pues bueno, ahorita nos vemos. Quien salga yo de la casa. Yo estoy aquí adentro. Ya va a empezar el caos. Y pues bueno, ahora terminando. Nos vemos en el FIDEI. Pues ya chicos, acabo de salir. Vean cómo terminé. Gracias a Dios ya salió el sol. Entonces estoy muerta. No saben lo cansada que estoy en estos momentos. Tengo que respirar tantito antes de empezar a manejar. Pero Dios mío, vean cómo estoy. Oh my gosh. Hoy me tocó hacer pierna. Dios mío, son seis cincuenta y tres. Ya terminamos. Dios mío, la rutina estuvo terrible. Pero bueno, ya la acabé completa. Pues bueno, vámonos a la casa. Y vamos a arreglar a mis hijos para la escuela. Vamos a desayunar. Y nos tenemos ahí ya a Pan Spring. Ya saben, primero me tengo que bañar, claro. Por supuesto, no voy a ir toda sudada, así. Tengo ya cita para el pasaporte. Entonces bueno chicos, ya tengo que manejar. Tengo que irme a casa. Y pues bueno, nos vemos al ratito. Bueno chicos, ahora tengo que recoger a mis hijos de la escuela, sacarlos temprano por las citas que tenemos de los pasaportes. Ya estoy lista. Ya me siento recuperada. De verdad, dormí una hora y me siento como si hubiera dormido ocho. O sea, de verdad que estaba yo súper cansada. Llegué del gimnasio a atender a mis hijos, llevarlos a la escuela. Porque uno entra a las ocho, la otra entra a las nueve. Luego desayuné, me hice una carnita esa deliciosa chicos. Y ahorita voy a recoger a mi hija y a mi hijo de la escuela. Voy a sacarlos temprano. Y pues bueno, voy así. Ya estoy lista. Preparada. Para lo que venga, para el viaje a Palm Spring. Y pues bueno, los dejo porque voy a manejar. Voy a bajar el carro chicos. Tengo que apurarme. Y pues bueno, primero voy por mi hija. Me viene el carro. Primero voy por mi hija y luego voy por mi enano. Y aquí voy. Tengo que ir rápido. Tengo que ir rápido. Ahora sí. Tengo que ir rápido. Tengo que apurarme. ¡Vamos! Normalmente chicos, estas zonas, este camino, está totalmente desértico. O sea, es tierra, café. Pero ahorita como ha llovido casi todos los días chicos en California, pues miren qué hermoso se ve este paisaje. Y llegamos chicos a Palm Spring. Ya llegué a la post office. Y vamos a caer también. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Por fin, ya tramitamos todos los pasaportes urgentes. Nos van a tardar de 6 a 7 semanas en llegar. Está tardando demasiado, no sé por qué. Pero bueno, buscar un restaurante y nos vemos al ratito. Pues vamos a ir a desayunar. Bueno, en sí a comer, porque ya es hora de comer. A un restaurancito. Todavía no sé exactamente el nombre, ahorita les voy a decir cómo se llama. Y les voy a enseñar qué vamos a comer. ¡Mira qué bonitas calles! ¡Guau! ¡Mira qué bonito está el centrecito! ¡Qué bonito está esto! ¡Mira! ¡Sí! Me puse en con este destino. ¡Mira qué bonito! ¡Me digo que está hermoso aquí! ¡Guau! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué bonito está aquí! ¡La Bonita! Ok, el restaurante a mi esposa se llama La Bonita Pero ahorita vamos a buscarlo Por aquí anda, por aquí anda Pero miren qué belleza de lugar Me encanta Parece como un lugar playerón Así parece Creo que no, ese se llama Marisa No, ese no es Tiene que andar por aquí ¿Está aquí? Aquí está La Bonita Así es el restaurante Aquí va Aquí está mi niño hermoso Aquí está todo Wow Wow Que rico Wow Pues Park and Spring chicos Es una ciudad en el condado de Riverside Exactamente en el valle de Coachella Al noroeste de San Diego Y al este de Los Ángeles chicos Tiene una población de 42,807 habitantes Y posee alguno de los campos del golf Más famosos del mundo chicos También cuentan con natación, tenis, equitación, senderismo O cicloturismo Son algunas de las actividades que se practican con profusión Disfrutando a la vez de sus paisajes y su clima privilegiado La verdad chicos, vean lo bonito que es su centro Es totalmente turístico Es como para andar caminando Hay malls pequeños con tiendas increíbles Para recuerdos Además también para andar Pues no sé En un barcito Una copa de vino No sé lo que se les antoje De verdad es un lugar súper súper bonito Para ir totalmente de turista Y disfrutar el día Súper recomendado chicos También chicos En los 40s, 30s Algo así Estuvieron comprando Muchos de los artistas de la época Tenían casa ahí Porque lo agarraban como un lugar de descanso Para vacacionar Porque la verdad El clima es increíble El lugar está muy bonito Y también Obama chicos Va a visitar ese lugar Cada vacación Ahí tiene su casa también de vacaciones Ahí lo encuentran por ahí Más o menos En esas temporadas De calorcito rico Y pues bueno chicos Posteriormente voy a subir otro video Explicando más de Spam Spring Viendo más tiendas Y todo eso La siguiente semana chicos Espérenlo Y pues bueno chicos Se cuidan mucho Espero que les haya gustado De verdad Este hermoso lugar ¡Suscríbete al canal! Y no podía faltar chicos Comprarme un cafecito Porque la verdad Se me había antojado muchísimo Y pues bueno Aquí ando Ya regresando a casa chicos Les presento en este momento Lo que están viendo en pantalla Es el casino De Morongo Que es uno de los más Más conocidos Aquí en California Dicen que está hermoso La verdad nunca he entrado Pero próximamente también Voy a grabar un poquito de eso chicos Y pues sí La verdad es súper súper recomendado La gente lo La verdad lo recomienda demasiado Dicen que está muy muy padre Que vale la pena conocerlo Y posteriormente chicos También encontramos Un outlet Que también es súper Mega conocido Donde encuentras Cualquier tipo de marca Bueno Marcas de todas Ahí está El que se está viendo En este momento Es el outlet De cabazón Que la verdad es súper Mega conocido también Y súper recomendado Y la verdad está muy grande chicos Pues bueno chicos Acabo de regresar Por fin Estoy súper cansada Ustedes saben Que me levanté Muy muy temprano Para ir al gimnasio Pues ya llegué Hice un montón de cosas Como siempre Obligaciones y todo Y ahorita estoy muerta De verdad Mente Muerta 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 Quiero dormir un ratito Aquí son las 6 de la tarde Todavía es de día Está hermoso el día Milagro que no amaneció lloviendo Creo que ya mañana otra vez Va a empezar a llover Otra vez Y viene frío De nuevo Ahorita amaneció más o menos Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Si veo O grabo O salgo a algún otro lado El día de hoy Que no lo creo Porque ahora sí Me siento bien cansada Les voy a grabar Y si no Pues aquí Me despido de ustedes Chicos Saben que los quiero mucho De verdad Ya una semana más Con ustedes Y pues bueno chicos Ahora sí Les mando Muchísimos muchísimos besos Los quiero mucho Y de verdad Si no se han suscrito En este momento Suscríbanse Creo que es aquí O es aquí Ustedes ya saben Es muy muy gratis De verdad Se los prometo Muchísimo Quieren mucho a sus papás Apapachenlos Platiquen con ellos Tengan la comunicación Porque son los mejores Que nos pueden dar El mejor consejo Chicos Y pues bueno Ahora sí Nos vemos en la siguiente semana No sé si voy a grabar El miércoles A lo mejor y sí Y si no Este Nos vemos el viernes Porque Estoy muy contenta Voy a recibir visitas Y pues voy a andar Como loca En la mañana Que voy a recogerlas En el aeropuerto Entonces sí voy a andar Toda ahí Cansadilla De todo eso Pero bueno Estoy muy feliz De recibirlas Y pues bueno chicos Ahora sí Nos vemos en el siguiente video Se cuidan Adiós Pues bueno chicos Ya voy de salida Otra vez Ahorita son casi Las nueve Del empollo loco De que se llama Streak Streak Corn Algo así Pues bueno Ya me estoy subiendo Al carro Y pues aquí Voy a manejar Porque me toca manejar A mí Mi esposo Ven junto Y pues bueno Ahorita Llegamos a Pollo loco A comer los bols Deliciosos Aquí estoy Hermoso Ya me estáis Parando unos bols Deliciosos De ese Y pues aquí Acá está mi bol Estoy en mi recámara Quiero relajármela Verás chicos Tiene Este es mi bol Tiene Elote Pollo Cotija Aguacate Y tiene arroz Entonces voy a comer Ahora si ya voy a comer Ahora si me despido De ustedes Ahora si en serio Y ahora si se cuidan mucho Los quiero Ya saben que los quiero mucho Y ahora si Nos vemos En la siguiente semana No se si viernes O nos vemos El siguiente miércoles Y ahora si chicos Muchos muchos besos Se cuidan Buenas noches Adios